¿Se acuerdan que en el comienzo decíamos que ahora registrar los celulares será obligatorio? Esto se debe a que se roban y muchos celulares en la Argentina. 175 por hora para ser exactos. Esto lo dijeron desde el Ministro de Comunicaciones y el titular de Enacom. Presentaron una nueva resolución que ordenará la titularidad de los teléfonos y una arista negra de aparatos del mercado negro. No cumplir llevará al corte de la línea las nuevas cifras del delito y la puja con las empresas. Días atrás la Ministra de Seguridad Patricia Burlich se encontró con una pequeña ironía. En uno de los mayores portales de venta de artículos en Internet, curioseando este sitio en busca de celulares posiblemente robados, se encontró con un aparato de su propio ministerio. Mirá vos qué casualidad, con un sticker que lo identificaba, la carcasa, todo, todo, todo. Bueno, acá dijo, tiene que llegar a un punto límite. Ese teléfono era uno en un millón de los que se roban todos los días. Según las cifras difundidas por la cartera de Patricia Burlich, basadas en recortes de Enacom, el Ente Nacional de Comunicaciones, este año, 1023 millones de teléfonos fueron denunciados como robados. Lo que lleva a un cálculo de 4.195 por día y 175 por hora. Se requerirá a todos los usuarios que se registren y validen su identidad como usuario titular con la empresa de teléfono, antes de que se puedan activar sus líneas, sea un plan prepago o postpago o mixto. El trámite asegura el texto conjunto de los tres organismos. El trámite podrá hacerse presencialmente en oficinas de los prestadores, pero también se podrá hacer a través de teléfonos o sistema online, de acuerdo con la información ministerial. Las empresas tendrán 90 días para implementar el plan a las nuevas líneas dadas de alta. Se espera que en 18 meses se registre todo el parque de usuarios del país, todo el paquete activo del país y aquellos que se van a activar. 18 meses tienen las empresas para regularizar esta situación, para que todos los usuarios de teléfonos móviles estén registrados, debidamente registrados. Y mirá cómo te pego una noticia con otra. Recién hablabas del 18 cuotas. 18. O sea, cuando terminás de pagarlo ya tenés que estar registrado. Ya tenés que estar registrado. Porque en 18 meses. Claro, exactamente. Muy bien, Ariel Ramírez. Qué... Qué buen alumno. Qué buena luz. Qué luz. Hoy me viene bicho. Sí, bicho. Hoy estoy bicho. Bastante bicho está hoy. Bicho feo. Más que de costumbre. Está yendo por otro lado. Bicho feo. Está yendo por otro lado, la conozco. Bueno, algo muy importante y bueno, espero que se lleve a cabo. Espero que las empresas cumplan, como decíamos al comienzo. Otra nueva empuja con las empresas que prestan un servicio pésimo. Así que bueno, veremos si esto hace que por lo menos cambien un poquito a la hora de regularizar la situación de cada usuario. Claro, y que baje la ola de robos. Es justamente el objetivo principal. Es el objetivo por el momento. Por el momento. De servicios no vamos a hablar. Gracias. Porque es pésimo. Pero por lo menos para que se deje de robarse. ¿Sabés por qué no? Porque no quiero que te enojes. Soy muy miércoles para que te enojes. Por eso no quiero hablar de servicios de teléfono y celular. No, no, no vamos a hablar de eso. Aparte, algo que no dije. Sí. Si no se registran, van a ser cortados las líneas. Si usted no se registra, la línea va a ser interrumpida. Le digo más. Dígame más. Lo de ustedes, no sé si es un problema personal, pero a mí no me quedó claro. No, no vamos a hablar. No, no vamos a hablar.